No, no pasa nada Buena cabellera Bueno, te teñiste el pelo y todo, mirá como está Yo me teño el pelo, sabés como quedo, ¿no? No, 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 te agradezco No, disfrutás esos 22 años Y escuchame, puedo hasta que Quiero esa reserva, ya te la hago acá en vivo Así que no faltará Oportunidad además del martes de volvernos a cruzar Y bueno, que nos reúna el tango La música como corresponde, así que te agradezco Muchísimo En nombre de toda la rufla Un beso para cada uno de ellos, a gusto Que estaba tirando saludos Y bueno, detengo esta grabación Me das un segundo, porque Vos no sabés lo que me cuesta Iniciar la grabación, ahí te corto a vos Te despido, nos estamos viendo Gracias Mara, te voy a hacer la verdad Enorme, gracias Después me queda el archivo por la mitad Y tengo que empezar como de cero, pero me parece que está todo bien Bueno, dicho todo esto Ya estoy esperando La, ¿cómo se dice? Esa solicitud Querida, transmitir en En directo con Cate Diego Vicino Que nada, también Estuve esperando todo el año en este momento Ella es escritora Docente Acaba de Publicar Su segundo libro Yo no los veo Los escucho Son ambos profesores Proponen un espacio Divino Más allá de las redes Y cuando se daba de cara a cara Bueno, con esta Abasto Experience Estoy moviendo todo Hoy tengo un quilombo ¿Por qué no aparece Diego? Póremelo, mirá Ambos Y si no le hago bullying No me importa nada Bienvenido, chiqués ¿Cómo están? ¡Cartes! ¡Cartio! Yo soy muy contento De conectarme con ustedes Porque son Si me preguntan En 3, 4 años ¿Cómo se conocieron con estos muchos? Digo, son los amigos que hice en pandemia Son los primeros amigos que hice en pandemia Así que espero que esta relación dure Lo que tenga que durar Y no se vaya con el libro Y estamos acá en www.radiocap.com.ar Porque no me aparece esto Después voy a tener que editar todo Me dan un solo segundo Captura de ventana Tranquilo, otra baja Aceptar Pero, qué mala leche que tengo Porque después lo voy a tener que hacer todo de cero de vuelta Y la verdad que es un horror Descartar Esto me pasa por no tener operador técnico Otro segundo Pucha Bueno, ustedes me pueden hablar Ustedes están acostumbrados a tener un aire Catarina, Catarina es la que Vos sabés que Catarina es la que habla del grupo Yo nunca sé qué decir Nunca vos Nunca sabés qué decir ¿Cómo nos conocimos? Pará, preguntaste cómo nos conocimos En la pandemia En la pandemia, dijo En las redes Fue una pandemia Tinder de amistad Que me obligó a mí A quedarme pegado En las transmisiones De esta pareja Que es filosa Pero principalmente Baila tango Y expresa Sus sentimientos Sus emociones Que rompe Con lo políticamente correcto Y aporta En esta cultura contemporánea A través de la danza Así que me cuentan ustedes Yo recién contaba Que ella es licenciada Que tiene dos libros editados Abastos Nunca me enteré el libro Que iba a buscar Cómo se llamaba Que no los fui a buscar Pero bueno Empiezan por donde quieren Y me cuentan Qué están haciendo en este momento Y qué tienen para contarnos Bueno Escuchá Nosotros también nos conocimos En la pandemia Yo quedé justo Tramado en esta casa Y bueno Le empezó la duración Dos pibitos Todo eso Pero bueno Te voy a pasar Con la que es la locutora La ¿Cómo se dice? La que hace Los panegíricos ¿No? ¿Cómo se dice? Es la que hace Los discursos Es la que dice La que hace Los discursos De nuestras situaciones Es acá la licenciada No le voy a decir Yo que Apenas Apenas terminé el primario Y literalmente licenciada Así que bienvenida Cata Cabana A la Argentina Nos cuenta Artista exclusivo Lo mejor de todo Es que hace una hora Me dijo Escuchame Cuando estemos En los de Martio Yo no voy a hablar Hablamos Están en la sala Siempre No se callan Estuve viendo Estuve viendo Otras entrevistas Sí Es terrible Te pude escuchar Muy abiertamente En un programa Que se llama Vayan a laburar Tipo a las 5 de la mañana Una entrevista increíble Que ahí La escuché a Cata sola Vos la opacas Boludo Porque ella tiene Mucha información De la cosa Viste Yo no Interrumpen No pueden interrumpir Está mamá Tere Ahí, ¿no? Mamá Tere Debe estar escuchando En la habitación Del fondo Como siempre Acá tiene Acá Me salió Hola chicos Puso Tiene la palabra Teresa Satudillo Tere 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 Los ama Viste Las depresiones Más profundas De la pandemia Era Mirar Y me da un poco De vergüenza Decir esto Miremos Qué era lo que Estábamos mirando Albeto Cacela Y terminaba Y elegíamos Qué hacemos Miramos a estos dos O miramos Mirá que no miramos Tele Y suena feo Hasta para ustedes Pero no importa Nosotras pasamos bomba Y nos salvamos Muchísimas noches De la pandemia Donde hablemos De tango Así que Para romper Y quiero con eso Nos cuentan ustedes Su experiencia Como profesores De danza Y además Bueno Todo tu laburo A través de la edición De los libros Autogestionados De Cata Cabana Ahí está Ahí está No Bueno Primero Antes eso que vos comentabas Recién de los vivos Nos pasó con un montón de gente Que de repente Dejábamos de hacer el vivo Y era como No, no No corten Que nos hacen compañía O sea, durante la pandemia Fuimos así como Acompañantes Del público Facebookero Y estuvo re divertido Eso Estuvo bueno Y lo que preguntás Y bueno Nosotros hace Tres años Que arrancamos Con Experiencia Basto Que es todo Una especie De paquete De cosas Donde aplicamos De historia El tango Hablamos de identidad Hablamos de cultura O sea Siempre la idea es Hacerle entender a la gente Que el tango No es algo aislado No es como que Uy, yo bailo tango Y nada más No, no Si vos bailás tango Escuchás tango Es parte de una cultura Es parte de una identidad Es parte de un montón de cosas Y bueno Siempre con ese manejo Y de ahí Viene también El tema del libro De hecho De hecho Este libro Que vos mencionás Es un poco Ver la historia Desde otro ángulo Como que siempre repetimos Y repetimos Cosas establecidas Y que nunca nos preguntamos Si son correctas o no O sea Esto de No, porque el tango Se bailaba entre hombres No, porque no había mujeres En Buenos Aires No, porque el tango Nace en la boca Porque el tango Era prohibido El tango siempre fue clandestino No, esas cosas que ¿Y de dónde lo sacaste? ¿De dónde empezaste a decir eso? Bueno, eso se repite mucho Pero repite todo el mundo No se ha pasado Claro O te llevan a Caminito Y mirá Este Caminito Es por el tango Caminito O sea Como que siempre se terminan Como Uy, te lo han visto Sí, se terminan como No sé Legalizando ciertas O legitimando Ciertas cosas de la historia Que no tienen nada De sustento Documental Pero porque Son como Son como Ridículas Porque Ponen Nuestra cultura En un lugar Incluso Como No, el tango Tuvo que haber empezado En un prostíbulo Y bailado entre hombres ¿Por qué? ¿Me entendés? Porque No nació No sé En una casa En familia ¿Entendés? No, no Tuvo que ser oscuro Y algo Sordido Siempre Pero pasa con todo En realidad Con la historia ¿No? Porque es como Hoy escuchaba el noticiero De la economía argentina Está en decadencia Desde que empezó Bueno Dale O sea Siempre hablamos Siempre hablando mal ¿No? Como que siempre Esto es una porquería Lo que pasa Y vos decís No, no O sea De hecho Una temporada De los vivos Fue mostrar Que no somos Una porquería Era como Mira Esto lo hicimos primero Esto lo hicimos primero Esto se hizo por tal cosa Y después La gente te dice Pero Ah No somos un país de mierda No Pero si vos lo repetís Es como psicológico ¿Vos te la crees? Qué sé yo Bueno Gracias a que Gracias a que Te hacés la pregunta ¿No? Necesitas Repreguntarte a vos misma Para no repetir Frases ya Establecidas En el siglo Y ahí tuviste que recurrir A una fuente real Que me imagino Más allá de todo Tu conocimiento Hay todo un laburo De investigación Que de alguna manera Argumenta Todo esto que estás Apelando Y bueno Que está buenísimo Tener esta mirada Primero para nosotros mismos Pero ustedes Trabajan con mucha gente Que viene del exterior A conocer Buenos Aires Y que se conecta A través de esta Danza Que ustedes Lo repiten En varias ocasiones Que es divertirse Un poco ¿No? Y primero Me hizo ruido Digo ¿Cómo van a decir Que es para divertir? Y realmente Y en definitiva Pasa por ahí Contame un poco Cómo armaste Todo este desenlace Que lo podemos Encontrar en el libro Pero que seguramente Tuviste que desarrollarlo Y un montón Para de alguna manera Dar Con un hacha Lo que vienen Haciendo ustedes A través de los vivos Dar con un hacha Y me encanta Cómo le dan con un hacha A todos Pero es que Lo recién le decías Vos al chico De la rufla ¿No? Vamos a ir a escucharlos Y a tomarnos un vino Si yo voy a la milonga No voy a sentarme En una mesa A llorar en el rincón Voy a cagarme de risa Con la gente Voy a bailar Voy a divertirme Entonces para entrar En ese lugar Que es un lugar social Aprendo a bailar Entonces yo aprendo A bailar para divertirme No aprendo a bailar Para ir a un rincón A llorar Para eso me doy mi casa Entonces También es una construcción Esto del tango triste Y que todo es decadente Y toda esa cosa Entonces Este Y nos ha pasado Con un montón De gente del extranjero Que le damos la clase Y después lo llevamos A la milonga Y flasheo O sea Entran a la milonga Y se quedan como Esto está buenísimo O sea Este tipo bailó Con todas las minas Esa mina bailó Con todos los tipos La gente se sienta Se para Va Viene No para Se toman un vino La gente se divierte Entonces Entonces es para divertirse ¿No? O sea Más allá de la parte filosófica Y todo eso que podemos llegar a encontrar Termina siendo algo para divertirse Este No negamos la parte Sí El tango es evocativo El tango es nostálgico Con sus letras No dista Las letras no distan De lo que puede ser Cualquier canción de amor O sea Si vos pones Una letra De Medejó Y se fue con otro De no sé De Luis Miguel O de un tango Y tienen puntos en común Del bolero De cualquier Del rock Incluso ¿No? Pero Uno lo hace O sea Uno va A la milonga A divertirse Realmente va a divertirse A abrazarse A bailar A pasarla bien A compartir un vino Una cerveza Con amigos Y bueno Nosotros empezamos Hace 20 años A bailar En una época Que era un poco más Acotado el público El otro día nos pasó Algo muy divertido No sé si se puede decir Que pasen música En una milonga El otro día Porque no se puede decir Que pasen música En una milonga Pero fue lo que sucedió E invité Un marbijo Claro Un marbijo E invité A un Invité A una amiga mía Que nos conocemos De los 12 años Que vino con el hijo Que tiene Cuando tiene Cuatro Diecinueve Y cuando entró Entra Y lo primero que me dice Ah pero es toda gente joven Sí Y no está muerta Claro Pero es toda gente joven Me dice Claro Y hay Sí Hay gente tu edad Le digo Lo que pasa es que Claro Yo también Yo entré A ir a los 30 años La primera vez Fue una chica Que conocí Que me dijo Yo bailo tango Y me dijo Venimos a buscar a milonga Y cuando entré a milonga Jalashé Y dije Este lugar Y eso que mi viejo Era re milonguero De escuchar tango En casa Pero Escuchame una cosa Les voy a hacer La pregunta más cursi Que les puedo hacer Obviamente O quizás no Se conocieron ustedes En la milonga Pero quiero saber Si ese momento fue También Nos rompamos Con el discurso Romántico Pero para mí Fue un flechazo Se vieron Cata Y Diego Así Y se abrazaron Y tuvieron dos hijos Hermosos Estás sedienta Estás pelotudeando En la milonga Pará 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 Esto es así Porque No escuchaste lo vivo La contamos Sí Pero la quiere escuchar Pará No, no, no Pero vamos a ser exclusivos Para reivindicarse un rato Vamos Fue así La historia es sana Porque yo la Me la cruzo a ella En una milonga ¿En qué milonga? Ahí en Sanata ¿Te acordás Sanata? El bar que estaba acá En Sanata Un domingo Veo entrar Escuchate esta Veo entrar Al primer novio De mi hermana De los 15 años A la milonga Que nada que ver Con el tango Nada que ver Lo veo entrar Y digo ¿Qué hace acá? Y le digo Voy y lo voy a saludar Le digo ¿Qué hace acá? Y me dice No, estoy con una amiga Que baila tango Y la llama a ella Y le dice Cata Él es Diego El hermano de Sole Un seleccionado Y ella le dice No ¿Vos sos Diego? Tu hermana estaba celosa De mí siempre Que se yo Me empieza a hablar ¿Qué pasó? Yo te empecé a hablar Estabas escabio Claro Ahí dejé de hablar Porque me fui a bailar Estabas escabio Te voy a venir No sé dónde venía Bueno A los meses Que continúe Cata Con la versión Porque a vos te creo La mitad de lo que me decís Cata por favor A los meses A los meses Meses Yo caigo en Cochabamba Ahí en San Telmo Que nunca había ido Con un amigo mío Que es coreano Y una amiga de él Alemana Y yo sentada De espaldas a la pista Pelotudeando Como siempre O sea Nunca mirando a ningún lado Aparte yo No veo de lejos Entonces siempre es como Boludeo Y mi amigo me dice Me parece que te quieren sacar a bailar Y lo veo Atrás Me iba haciendo así Pará, pará Pará Que se congela ¿Cómo hizo? Se me para atrás Y me hace Vamos Un pista Un machi Ya tenía todo gestionado Y en una especie De tarzanesco Me dice Where are you from? De acá Me la basto Vos tenés Catalina De acá Claro El pibe pensaba Que yo era gringa Que se saludaban conmigo Pero no Esa Esa la escuché Y me morí Porque sí Tranquilamente Yo me imagino Que abría la boca Y te iba a tirar Un alemán Poderosísimo Algo Por allí Lo mataste Lo mataste Y escuchame Automáticamente Esto pasaron unos meses Pero automáticamente Nada Los veo una pareja joven Ya con dos hijos Me imagino Que siguió todo Así rapidísimo Hubo amor instantáneamente Tuvieron los chiques ¿Qué hicieron? Al año Al año Al año Al año Nos casamos Y Acá están las fotos Que no se llegan A ver bien Pero al año Nos casamos Sí Empezaron a salir Al año Ya teníamos A los pocos meses Ya habíamos decidido Sí Nos vamos a casar Sí Yo los invito Yo los invito A todos los que Escuchen esto Ahora en vivo Luego En nuestro canal de YouTube O esto que es acá En la red Que lo sigan A los chicos Son Cata Cabana Diego Vicino Experiencia Abasto Esta especie De productora Si se quiere Ustedes me van a decir Como le quieren llamar Donde pueden acercarse A las propuestas ¿No? Y volviendo al tema del libro Porque bueno Abasto ya fue editado Libro que te llevó A Costa Rica ¿No? A Puerto Rico Estuvieron Y participando En las conferencias Del Festival Isabela Estuvieron en dos ediciones Ahora estuvieron Vía streaming Y ahora la pandemia Te obligó a escribir Y a cerrar Esta segunda edición Que me vas a contar El nombre Que me vas a contar Si es autogestión Y bueno Y en qué momento De alguna manera Lo vas a Si se quiere comercializar Porque ya el primero Vendió mil ejemplares De qué expectativas Tenés para este segundo Bueno El primero Estuvo Yo con el primero Me re sorprendí En realidad Yo lo escribí Lo saqué Todo a pulmón Todo a pulmón Porque cuando fui A las editoriales Todas te dicen No, sí Yo te edito Yo te edito Pero tenés que poner Tanta plata Y era como Pará Si yo pongo plata No me editás O sea Es como sacar un disco En 1994 Claro Y hacés los números Y nunca recuperás Lo que pusiste Obvio Y nada Hice la primer tirada Y dije Bueno A ver cómo va esto Y el primer libro Nos llevó por todos lados Estuvimos por España Estuvimos en África Estuvimos en Puerto Rico Acá en Tucumán En San Juan No Pasamos Brasil Catamarca El libro llegó a Perú Pero nosotros No pudimos ir Pero bueno Estuvo Ahora estuvo Miami También Estuvo Miami También está Miami Qué poder Qué poder Yo hice todo lo posible Para investigar Pero encontré poquito Así que toda esta data Es riquísima Y hay que desarrollarla Así que prosigan Sí Y bueno Sí La pandemia me obligó A volver a escribir Y nada El libro está Está en proceso De cerrarse ya Pero también Va a ser así Como a pulmón Gestivo Yo hago mi propia prensa Yo rompo los huevos Por todos lados Hola qué tal Soy yo Escribí un libro Este Y sí Tiene que ver más con Con esto que decíamos Al principio De que no somos Un país de mierda Y que el tango No es una cosa aburrida Ni clandestina Y nada El libro empieza Como en 1810 Y empieza con nuestras Raíces españolas Y con toda esa onda Y explicar un poco Nuestros quilombos Identitarios Porque la realidad Es que Argentina Tiene un gran problema Identitario Porque no asume Un nacimiento Y después Durante mucho tiempo Se negaron muchas cosas Y después Hay generaciones Que desaparecieron O sea que hay gente Que tampoco Tiene su propia identidad Entonces todo eso Hace como un gran Desbarajuste cultural Bueno eso Es más o menos El quilombo del libro Que va siempre De la mano del tango Y el otro proyecto Que estamos El nombre No sé Todavía Es como que Es lo que más me cuesta El nombre Diego Ese es tu trabajo O sea te va a cagar todo Pero no importa Tiene que ser Así A dúo Ponerle el nombre Decís vos Es lo que más me cuesta Ponerle el nombre Puedes decir que Mi trabajo Es ponerle el nombre Pero algo Tenés que hacer Boludo Yo sé que Es que es De las ideas Catalina Catalina Agarra y empieza Y este y lo otro Y me agarra a mí Viste Porque si agarra Esto por acá Por ahí Entonces Pero fijate El problema Ya lo hemos dicho En los vivos El peor problema Que hay siempre Es cuando Cata Se despierte Y te dice Estuve pensando ¿Sabés qué? Podríamos Entonces te viene Con algo Es como A ver Cata ¿Qué es lo que Quieres hacer? Porque podríamos Y entonces Tenemos que Entonces es como El gran El gran trabajo Que uno tiene Todos los días Es cuando ella Es encima Todos los días Si le ocurre algo Eso Es como John Lennon Cuando se despertó Dijo Ay tengo Ayud Ayud No sé Qué tema Lo soñó Al lápiz y papel Y vos sos la grabadora Así Está Está Y es Está Uno en equipo Es como Es como Viste que dice Hay una anécdota Que dicen O siempre dicen Que Troilo Era No sabía escribir Viste música Entonces le daban A los arregladores Sus ideas Y le escribían La música Y lo que dicen Que Troilo tenía Que era muy bueno Diciendo Esto es mucho Esto Entonces yo le trato De eso Viste Igual eso Lo maneja Pero Yo cuando Empieza Vamos a hacer Un poco menos Acá Fijate lo otro Viste Vamos trabajando En lo general Y nos funciona Qué sé yo Pero si Este segundo libro Es como que Calmó mis ansiedades Porque a mí la pandemia La pandemia Lo que me mató Fue eso Como el Y ahora ¿Qué hacemos? O sea Por eso Yo me despierto Es como Che Se me ocurrió Que vamos a hacer Un cena show Para fin de año Y lo hicimos Entonces Y ahora Es como que Se me ocurrió Que vamos a hacer esto Pero no sabemos Si va a abrir el teatro Y no sabemos Si va a abrir esto Y no sabemos Si va a haber Entonces Sentarme a escribir el libro Me calmó las ansiedades O sea Fue como eso Olvídate Esto que acabás de decir De la cena de fin de año ¿Por qué no me enteré Qué fue lo de ese patio Donde estuvo el chino a la borde Y Dipe y Bitco? No, no, no El año pasado El 31 Hicimos en Oliverio No, hicimos en Oliverio Un fiestón De 31 de diciembre Que cantó el chino Y tocó a Analia Guau ¿Qué es eso? Cierra Oliverio Girondo Creo que el 11 Ya mañana Así que Si quiero Nos vemos mañana En Oliverio Girondo Pero Nada Una pérdida Bastante grande Hay muchos lugares Por supuesto Que están cerrando Sus puertas Más allá de la pandemia También Hay que tomar un poco De conciencia ¿No? De lo que significa De mantener vida Esta cultura Desde todos los ámbitos ¿No? El musical La parte de producción Los lugares que los gestan Los músicos Y bueno Por supuesto Ustedes como profesores Escúchenme Escúchenme Sugieranle a la gente Que tenga ganas De bailar Cuando se pueda bailar O a través No sé En este momento Si están manejando A través de Zoom O qué Pero bueno La propuesta Que tienen ustedes Artística A través de sus cuerpos De la danza Bueno Igual más allá De la danza Esto que vos decís Los lugares Que están No están Y todo eso Hicimos un nuevo proyecto Dale Sí Que sale Sale mañana mismo Y lo vamos a ver En exclusiva Vamos Bueno Terminamos de hacer El filmmaker Se llama Tango Is not Muerto Ah Y es un Yo ya lo sigo En la página Ah ¿Viste? Sí Al toque Y vamos a hacer Vamos a mostrar El tango Cómo se vive hoy Este Para que la gente Se entere Que a pesar de que Porque hay mucho De hecho Si no bailo tango El tango no existe Mentira Te gusta Vení a escuchar Estuvo el chino En el museo El chino toca mañana En la manzana De las luces Hay mucha movida Para ir a escuchar Vos los chicos De la runfla Que recién decían Hay mucha movida Para ir a escuchar Y para enterarse De cosas nuevas Así que estamos Haciendo registro De todo Estamos filmando Con nuestro estilo Poco clásico Y bueno Vamos a hacernos Y en realidad Y en realidad Para Obviamente En espacios cerrados No Pero hay En el parque Chacabuco Parque de Sama Y creo que Parque de Naceras También Hay alguna Gente que se está Juntando Algunos días Van con barbijo Bailan un poco Es un espacio Vierto Hay un lugar Para moverse Entonces Mi longa Tienes ¿Qué traffic? Tienes 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 Gracias. 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 Gracias.